El pasado viernes se llevó a cabo la graduación de 95 jóvenes de la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. El pasado viernes se llevó a cabo la primera generación de líderes del proyecto Escuela de Liderazgo. Gracias.